Y en este minuto damos lectura a la nota informativa número 2. En el día de hoy se confirma en el Centro Nacional de Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí IPK un nuevo caso positivo al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se trata de un cubano residente en Santa Clara, provincia de Villaclara, esposo de una ciudadana boliviana radicada en Milán, región de Lombardía, Italia, la cual ingresó al país el pasado 24 de febrero, aparentemente asintomática, y comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves el día 27 del mismo mes. El día 8 de marzo el esposo comenzó con síntomas respiratorios, acudiendo ambos al sistema de salud, donde de inmediato se ingresaron en el Hospital de Aislamiento de Villaclara y posteriormente fueron trasladados e ingresados en el día de ayer en el IPK. En las pruebas realizadas resultó positivo al nuevo coronavirus el ciudadano cubano, mientras que su esposa fue negativa, dado el tiempo de 15 días de evolución de la enfermedad a partir de los primeros síntomas. Se realizan las acciones de control epidemiológico a las personas identificadas como contactos, los cuales se mantienen asintomáticos y bajo vigilancia. La evolución de ambos pacientes es favorable.